Mirá, estamos constituyendo el partido a nivel provincial. Hace unos días se reunió la mesa de Forja Provincia de Buenos Aires en Moreno y estamos presentando adhesiones, estamos en lo que sería la primera etapa de la creación de un partido político. En la justicia electoral ya se presentaron los papeles, están los globos, están los certificadores de firmas y estamos yendo hacia eso. Esta, como te decía, es la primera etapa. Adhesiones, luego vendrán las afiliaciones y después las autoridades. En un 30% y muy rápido porque se está haciendo en toda la provincia de Buenos Aires la Junta de Firmas de Adhesiones. Para adherir, es un proceso democrático, no es afiliación, no necesitas dejar fotocopia de DNI, solamente dejar la firma, la matrícula que es el DNI, datos que necesitamos en la ficha, nada más que eso. Pero bueno, te lo pueden contar los militantes nuestros que están distribuidos en distintos lugares de Moreno. En este caso, puntual Moreno, pero en toda la provincia estamos haciendo esa actividad. Matías Alcaraz y José Luis, ¿qué es lo que solicitan para que la gente se adhiera? Solicitamos el nombre y apellido, la firma, los nombres de los padres, el DNI y la dirección. Obviamente que es para constatar en la justicia electoral que los datos son reales y fehacientes. Así que hay una gran aprobación del vecino morenense por lo que es la conformación de Forja a nivel provincial, ya que el partido está formalizado a nivel nacional, pero bueno, ahora le estamos dando fuerza, como decía nuestro referente Marcelo García, a nivel provincial. Y bueno, la gente además se acerca con diversos reclamos a la coyuntura política nacional y provincial con el tema de los tarifazos, que no llega a fin de mes y bueno, aprovecha a sumarse a esta nueva oportunidad que se abre el abanico de Forja para una alternativa al 2019 que está a la vuelta de la esquina. Doctor José Luis Díaz, ¿están en espacios públicos como plazas o en esta vereda? Así es, ¿qué tal? Buenas tardes, Lisandro. Estamos hace tres días, la verdad, como te dijo mi compañero, está teniendo una buena aceptación. Además de estar buscando estas adhesiones para constituir formalmente el partido Forja a nivel provincial, también nos convertimos como una mesa de diálogo, como te decía Matías, porque la gente vuelca sus inquietudes, que no puede llegar a fin de mes, está muy preocupada con esta política de ajustes y de tarifazos, así que uno también busca ese papel de contención para escucharlos y decirles, bueno, que nosotros vamos a constituir herramienta tan importante, la estamos formalizando para también dar una pelea a nivel político el año que viene. Además, como también te decía, está constituido como sello nacional. Nosotros buscamos esta herramienta y seguimos creciendo en este campo nacional y popular y la gente, después de que uno le comenta esto, tiene una buena predisposición y está muy conforme. Por último, en estos días de Copa del Mundo también están entregando el fixture del Mundial. Claro, sí. Además nosotros, como gentileza de Forja, le entregamos acá, como tiene el compañero, un fixture para que lo tengan y sigan a la selección y, bueno, que se pueda traer la tan preciada Copa. Bueno, estamos todos con el Mundial. Sí, yo la verdad que no estoy muy informado. O sea, sé que juega la selección en estos días y ojalá que le vaya bien, que ganemos. Soy un tipo del fútbol, pero no me informé mucho. Ojalá que seamos campeones.